Como lo había prometido el municipio hace algunas semanas, el gimnasio José Rojas Zamora, ex gimnasio Montemar, sería reparado. Y así fue, ya que más de 5 millones de pesos fueron invertidos en las reparaciones del recinto, donde se arreglaron las luminarias, galerías y baños, quedando a disposición de la comunidad. Además se envió un proyecto al gobierno regional para efectuar una remodelación mayor del gimnasio. Consignar que esto es una reparación provisoria, hay un proyecto que fue presentado al gobierno regional para hacer ya una reparación mayor. Hoy día se ha cambiado toda la iluminación del interior, la reparación de los baños, tanto del público como las galerías, y contentos como municipio de poder haber recuperado este espacio tanto para el deporte como para el tema cultural. El ahora gimnasio José Rojas Zamora está a disposición de cualquier tipo de actividad, donde se reinaugurará en el Campeonato Nacional Mini Infantil de Cueca. Estamos muy contentos por haber recuperado este espacio, hay gran expectativa, de hecho los talleres ya están trabajando, retornaron a este recinto, después del terremoto estuvieron trabajando en la sala de máquinas que era un poco estrecha, y aquí bueno, ahora hoy día ya están disfrutando de lo amplio que es esto, el piso que es excelente, porque especialmente el adulto, el adulto mayor, tiene menos impacto con este tipo de piso, porque es de madera, hay una pequeña amortiguación. Promesa cumplida de parte del municipio de entregar el gimnasio a disposición a la comunidad para realizar las celebraciones de nuestro bicentenario.